Hola, ¿qué tal? Tenía que hacer la palabra, ¿qué le ha dicho usted? Ahorita que ya... este es más tranquilo vamos a dar y ver ya un poco de saco miedo. Mira la lectura de 65 a la niña, a la niña Yesenia. Y todos los tamales que vimos. Así está, gracias. Gracias, gracias. Gracias a nuestra sujetora, ¿verdad? Tiene el corazón grande para todos, no solo para mí. Sí, así es, muchas gracias. Y gracias a Yesenia, porque nos colaboró, porque ella fue la que preparó todo esto. Qué bonito hacerlo así en orden, mira. Y a mí, pues como a mí me gusta el orden, tiene que ser orden porque si no, nos lo educamos. Sí, verdad, entonces para todos ahí no alcanzaron alguna comida de tamales, pero van a alcanzar este pastel. Gracias, gracias. Tienen pacientes. Gracias, gracias. Gracias, ven y a Dios. Gracias. Se hagan bolas para pastel. Vamos a hacer un poco de todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Miren que grande, igual el corazón grande que tiene ella, para todos, no solo para mí, es bonito, miren el amor al prójimo, y hay que seguir el orden también, que todo es bonito, miren. Miren, yo creo que ella la va a cortar. ¡Uuuuuh! ¡Jajaja! ¡El de Sandrica, Santanica, se ve! ¡Uuuuh! ¡Mmm! ¡No se jame sobre todo! ¡No se jame sobre todo! ¡Lévate con nosotros! ¡No hay problema! ¡Mira qué bonito! ¡Déjame, esperame un segundo! ¡Muuh! ¡Muuh! ¡Déjenle like! ¡Déjenle like! ¡Compartan! ¡Déjenle like! ¡Muuh 만들엔 ¡Déjenle like! ¡Déjenle like! ¡ če traje un fruto! ¡No! ¡No es tu Reidile! ¡S bear! ¡No de sal había! ¡Ay,BERTAso! ändigon-h� essence of the team In aное, you see a smart doctor A nina ha used Javaya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!